El gobierno de Zacatecas y la Asociación de Cronistas del Estado realizan visitas a los Centros y Monumentos Históricos de Fresnillo a fin de realizar un documental que promocione a nivel nacional e internacional dicho mineral al expreso Federico Priapo Chul Araiza. Sí, venimos a visitar al cronista de Fresnillo, al doctor Gustavo Débora Rodarte con un proyecto que estamos trabajando desde la crónica del Estado con algunos cronistas y se trata de llevar una visita guiada en compañía de ellos para conocer la historia de los lugares más emblemáticos de los municipios. El proyecto le pusimos in situ precisamente porque la idea es visitar, ir al lugar de los hechos a los vestigios, a los monumentos, tratar de conocer las obras de los personajes ilustres pero en el lugar, en el lugar donde acontecieron. Y bueno, pues en esta ocasión con la generosidad y la gentileza del cronista de Fresnillo que creo que es una de sus más importantes características de su personalidad pues nos invitó a venir a llevar a cabo este trabajo y estamos visitando los lugares más emblemáticos de Fresnillo ya estamos casi en la recta final de este recorrido. ¿Qué sitios han visitado cronistas? Nos llevó el cronista primero a lo que fue la presidencia municipal el templo de la parroquia de la purificación, al templo de Santa Ana aquí estamos en el templo del tránsito también estuvimos en el jardín Juárez, en el de Lobelisco también y bueno, pues ahorita estamos a punto de partir al cerro de Proaño y bueno, pues la idea es precisamente conocer y compartir la historia. El cronista del Estado señaló que no sólo en este mineral se realizarán dichos trabajos sino también en los 57 municipios restantes de la entidad. Nosotros, desde la Secretaría General del Gobierno del Estado que es a donde pertenece la crónica del Estado de Zacatecas nos encargaron que lleváramos a cabo este proyecto in situ a asistir a los municipios, a las comunidades para luego hacer una producción de video un programa que esperamos que se difunda lo más posible de televisión y que quede también como un resguardo, como un acervo videográfico para conocer pues la historia de los municipios desde ahí mismo. ¿Qué te ha gustado y qué se puede rescatar de este fresnillo? Todo. La verdad, cuando llegamos al atrio de la parroquia de la purificación que nos enseñó el cronista este pozo que fue el ojo de agua del fresnillo la verdad hasta se nos puso chinita la piel de la emoción de saber que ahí llegó Diego de Ibarra Francisco de Ibarra, perdón, sobrino de Diego de Ibarra y que saber que ahí fue donde nace lo que es la ciudad de Fresnillo que es una de las ciudades importantes, la más dinámica del Estado y bueno pues en todos los lugares con la explicación del cronista que le guarda un profundo amor a Fresnillo pues nos contagia ese amor, ese gusto por las expresiones artísticas, culturales, monumentales de Fresnillo todo en realidad, todo nos ha gustado mucho y creo que es como un redescubrir ver a través de los ojos del cronista la ciudad de Fresnillo es descubrir muchas cosas que por lo regular pasan desapercibidas en nuestro visitar cotidiano Ahora, este proyecto también está virado para otros municipios Sí, 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 tenemos la intención de visitar otros municipios y bueno pues la idea es en la medida de las posibilidades visitar pues todo el Estado es nuestro propósito, nuestra intención que mejor que sea en compañía de los cronistas de las cronistas Claro, los que saben Sí, pero bueno, es la intención y eso pues darlo a conocer a la ciudadanía que la gente vea con estos ojos desde la historia con esta perspectiva histórica lo que son los municipios de Zacatecas Añadió que posterior a cada una de las visitas se realizará un proyecto generalizado a partir de allí se desarrollarán los documentales y en cuanto se terminen las labores se presentará al gobierno estatal para que a partir se realice la promoción a nivel nacional y mundial Para B15 informe Humberto Cáceres La primera vez, la segunda vez, la primera vez La segunda vez, la segunda vez se verán los documentales y la segunda vez la segunda vez Gracias.